Cuando sientas deseos de dejarme Y una vez me lo dices de frente Si me dices también el motivo Ya verás que sabré agradecerte No te vuelvo a estorbar la vida Aunque sientas de veras perderte Hay un dicho que tal vez conoces Y me queda a la pura medida Porque yo el que se muere lo entierro Y el amor que se va se me olvida No es que yo haya nacido de piedra Se acostumbra aún a todo en la vida No ha de ver una gota de llanto El amor que de mí se despide No es orgullo ni nada de nada Pero puede que nunca me olvides Vale mucho que estemos de acuerdo Quiero todo muy bien entendido Si tu amor es de veras sincero Yo también merecimelo contigo Si el que juegue con cartas marcarás Que le toque sufrir el castigo No ha de veras sincero No ha de ver una gota de llanto No ha de ver una gota de llanto No ha de ver una gota de llanto El amor que de mí se despide No ha de ver una gota de llanto No ha de ver una gota de llanto No ha de ver otra gota de llanto No ha de ver